Quiero ponerme en contacto ya mismo con Gustavo Marangoni, que es analista político, politólogo, un hombre de vasta experiencia, con mucho manejo de la cosa política y sobre todo conoce al dedillo la interna del Frente de Todos y lo hemos molestado para charlar un ratito con él. Gustavo Hugo Grimaldi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hugo, buen día. Muchas gracias por llamarme. No, por supuesto que te agradecemos nosotros. Bueno, Gustavo, yo le asignaba al discurso de Cristina de mañana cierta importancia porque se van a terminar de poner las cartas sobre la mesa de este triángulo Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Kirchner. ¿Vos pensás que lo que diga Cristina puede ser esclarecedor como para marcar una línea? Si ella sigue en el tono, en el concepto que venía manejando en sus últimas intervenciones, no veo que quizás se pueda contribuir demasiado para esta coyuntura específica. Veremos si cambia eso. ¿Por qué? Porque ya venía hablando como una suerte de custodia de la doctrina, de la memoria de los tres gobiernos dineristas, conceptualiza críticamente respecto del fondo, pero ahora estamos en medio de una corrida cambiaria. Por lo tanto, lo que urge es detenerla y lograr transmitir tranquilidad a los mercados, al público en general, porque parece que los mercados solamente hicieron referencia a los agentes que comercializan o que van operando altas cantidades. Y en realidad el público en general está nervioso por todo lo que está sucediendo en estos días, que atenta contra la mínima previsibilidad que se tiene respecto a hasta dónde pueden alcanzar los ingresos, hasta dónde un comerciante puede reponer sus mercaderías. Entonces, creo que si el discurso de mañana o el mensaje, la clase magistral, se maneja alrededor de conceptos muy amplios, muy genéricos, no sé si puede, digamos, contribuir o probablemente pueda echar más ruido. Es decir, en el mismo momento que funcionarios del Ministerio de Economía están negociando precisamente con el Fondo Monetario Internacional para obtener algún tipo de reformulación del acuerdo vigente y contar con el adelanto de desembolsos que permitan oxigenar la reserva del banco central. Claro. Ahora, ese es un sapo bastante fuerte para el kirchnerismo, ¿no? Para que se lo trague el kirchnerismo. Estar con el Fondo y además con, se supone, el auspicio de los Estados Unidos. Bueno, exactamente. Ahora, como puede suceder con cualquier tipo de problema, vos tenés que encararlo y supongamos que estamos en una mesa, vos, alguien más de tu programa y yo, cada uno dará una propuesta. Ahora, si vos das una propuesta y yo no doy ninguna y solamente me limito a criticarte a vos, bueno, en todo caso, la iniciativa será tuya. Porque yo, en todo caso, expreso lo que no me gusta, pero vos al menos planteás un plan de acción. Entonces, si alguien tiene una alternativa respecto a la negociación con el Fondo, inclusive la hemos escuchado a lo mejor semanas anteriores, hay quienes creen que hay que abandonar el acuerdo con el Fondo. Bueno, en todo caso, que sostengan esa postura y planteen cuál sería la alternativa para tratar de detener esta alteración sistemática de los tipos de cambio. Y ahí veremos si tienen resultado o no, porque finalmente, en política, en la vida, en todos los órdenes, son los resultados los que mandan. Si aparece alguien con otro plan de acción y ese plan de acción tiene éxito, resultados positivos, bueno, entonces será por ahí el camino. Pero hasta hoy no se escuchan otras alternativas. Me parece, Hugo, que lo que se está negociando por estas horas es, como decíamos, la posibilidad de alguna ayuda financiera por parte del Fondo, pero lo cierto es que para que eso suceda, me parece que el Fondo está pidiendo a cambio algún tipo de modificación, sobre todo del tipo de cambio oficial, es decir, el tipo de cambio que está 220, 228, el mayorista, como se suele decir, porque es muy bajo y además pensemos también que aún con el tipo de cambio especial para el agro, el llamado dólar soja 3, las liquidaciones son escasas, es decir, que ya a muchos les parece que hasta el valor de 300 no es del todo suficiente. Obviamente que transcurrir por el camino de la evacuación tiene ventajas y desventajas. La ventaja sería que si las importaciones son más caras, su cantidad se reduce, si las exportaciones son más competitivas aumentan y esto le daría al Estado dos posibilidades, la de equilibrar las cuentas públicas porque recaudaría más vía los impuestos al comercio exterior y consolidar el superávit comercial, pero para decir la tira completa y no ocultar información también tendría inevitablemente un impacto sobre la inflación en los primeros meses de la modificación que se aplicaría ya sobre índices que por sí son altos, recordemos que el mes pasado fue del 7,7. Ya que nos metimos con lo económico, además porque uno recuerda otros procesos, ya todo el mundo tiene el dólar de 500 pesos en la cabeza y ya remarcado, con lo cual me parece que la cuestión de los precios ya se ha empezado a jugar, ¿no? Claro, te habrá pasado, todos tenemos amigos que están en el ámbito del comercio, de la industria y te dicen, mirá, yo ya no sé si vender o no porque no tengo la certeza de la nueva lista de precios si me va a permitir reponer lo que vendo. Entonces imagínate que sos un librero, que sos un comerciante de alimentos o de artículos de limpieza y tenés un stock que compraste a determinado precio y lo vendés, pero después no sabés si con lo que vendiste vas a poder adquirir una cantidad mínima razonable. Bueno, entonces a lo mejor te pones más conservador o aumentás preventivamente, porque si hay algo en lo que los argentinos tenemos una gimnasia extraordinaria, es justamente en cómo reaccionar en circunstancias de alta volatilidad. Entonces todos nos cubrimos y viene el famoso aumento por las dudas, ¿no? Que en este caso no es tanto por las dudas, porque el dólar aumentó, pero digo, por las dudas, aunque mi lista de precios todavía no haya llegado, yo presumo que va a llegar más alta y calculo lo que voy a terminar incrementando. Bueno, tenemos este escenario económico y ahí obviamente el discurso de Cristina va a tener obviamente una impronta de este tipo, pero después está todo lo político alrededor del Frente de Todos que tiene que ver con el paso al costado del presidente el otro día, que declinó postularse para su reelección, y con lo que pueden ser las futuras candidaturas. O sea, lo más simple para preguntarte, ¿qué te parece? ¿Paso o dedo? Si me tengo que guiar, Hugo, por la historia reciente, te diría que desde la vigencia de la ley de paso, el peronismo siempre tuvo lista de unidad, 2011, 2015 y 2019. Está bien, esto no es garantía de que en el 2023 pase lo mismo, pero diría que hay una inercia, digamos, que llevaría a pensar que hay sectores que quieren la lista de unidad. Creo que en este momento, seguramente dentro del oficialismo, tallan más las voces de Cristina Fernández y de Sergio Massa, y menos la del presidente, que es el que se ha manifestado en favor de las primarias. El punto es si una primaria sería visualizada como un síntoma de fortaleza o de debilidad. Y en esto tenemos que volver inexorablemente al tema económico, porque creo que es como la variable contextual imposible de soslayar. Si las pasos se van a dar en el contexto de la espiralización de una crisis, y encima hay una competencia con tonos más o menos ásperos dentro del oficialismo, lo va a terminar debilitando. Entonces, habrá que ver las ponderaciones y los juicios. Ahora, el riesgo de una lista única es que pueda haber desprendimientos de algunos sectores que no se sientan comprendidos. Hay que ponerlo también en un mapa más grande, porque las provincias, recordemos que en el mes de mayo va a haber ocho elecciones provinciales. Así es. Y en junio otras cuatro más. Es decir, las provincias van a llegar a la paso prácticamente en su mayoría con su tema resuelto. Y esto no me parece un tema anecdótico, porque los gobernadores van a haber garantizado, o los nuevos gobernadores en todo caso, su situación, y estarán esperando al presidente electo o a la presidenta electa con toda su tira de reclamos. Es decir, que vos vas a llegar, es como si vos llegaras a un trabajo en el cual están haciendo fila todos los que están desde hace tiempo y tienen claro que pedirte, y vos todavía no sabés bien cuál es el botón para llamar al mozo y cuál es el botón que hace explotar todo. El presidente en la Argentina arranca en una situación de debilidad por una agenda tremendamente compleja frente a actores establecidos. Yo nombraba a los gobernadores, pero también puedo decir a las cámaras empresariales, a los sindicatos. En la Argentina el todo es menos que la suma de las partes. Y con respecto a Sergio Massa, bueno, a uno no se le escapa que si logra surfear la crisis tiene más chances y si la cosa está como ahora, por ahí se debilita. ¿Vos lo ves así también? Exactamente como vos lo describí. Es muy difícil ser candidato y ministro de Economía si llegás con una inflación en los guarismos que hemos conocido en los últimos meses. Ya sabemos también que abril viene mal y probablemente en estos últimos días haya una aceleración. Pensemos que nosotros conocemos los datos de inflación con una suerte de delay de 20 días más o menos, ¿no? Porque a mediados de mayo conocemos la inflación de abril, que ya sabemos que va a ser mala. Y a mediados de junio, que es el momento en que se inscriben los precandidatos, conoceríamos la inflación de mayo. Entonces, que un candidato que el ministro de Economía debute con un alto índice de inflación sería claramente contraproducente. Entonces, como bien señalás, para que la candidatura de Sergio Massa pueda madurar en términos favorables, tendría que haber un vuelco importante en la dirección que lleva en este momento la política económica. Claro. Bueno, te tengo que preguntar por Daniel Scioli. Yo sé que sos amigo de él, pero analicémonos desde afuera. ¿Querrá seguir en Brasil? Él se va a presentar, él ha dicho que sí, pero ahí en este juego, ¿cómo lo ves? Bueno, él ha manifestado muy enfáticamente que quiere competir, y de hecho es el que está, digamos, más activo en ese rol, digamos, se ha reunido con gobernadores, con gobernadores, con intendentes de distintos sectores. Yo lo conozco en su voluntad de personal, y sé que es alguien que, digamos, una vez que toma un sendero, obviamente lo recorre con energía, con bastante entusiasmo. Habrá que ver, insisto, qué es lo que resuelve el justicialismo en particular y el frente de todos en general respecto a las primarias, pero lo veo con la actitud, con todo el tema que tiene que ver en los pasos previos de los avales y todas esas circunstancias, y bueno, creo que dependerá, insisto, de la decisión que tome el conjunto. Él también es alguien que siempre se ha comportado orgánicamente respecto a los espacios a los que pertenece. Así que habrá que ver, insisto, porque de aquí al 24 de junio no se pagan casi exactamente dos meses, y estamos viendo que el vértigo que tiene cada semana y cada día, digamos, es muy intenso. Entonces es muy difícil en un esquema de tanta incertidumbre poder prever actitudes y conductas. Esta situación, yo creo que el gobierno tiene días para poder tranquilizarla, no semanas, porque sabemos que las sociedades son dinámicas y si se advierte que no se encuentran los instrumentos, bueno, las situaciones se deterioran más rápidamente. Así que habrá que ver cómo prosperan las negociaciones y qué es lo que en el término de hoy, mañana y pasado puede hacer el Banco Central y el Ministerio de Economía para tratar de calmar a los mercados y evitar que esta crisis que hoy es estrictamente cambiaria no empiece a afectar a aquellos que tienen depósitos en pesos y que terminen escogiendo el camino de retirarlos para comprar dólares. Creo que ese es el punto más crítico, que siempre que hay una corrida cambiaria se mira, es el hecho de que no se contagie, por supuesto, el sector bancario que afortunadamente en la Argentina en los últimos años ha demostrado ser fuerte, pequeño pero fuerte. Entonces, bueno, hay que procurar que siga manteniéndose así. Bueno, la última, Gustavo, agradeciéndote el tiempo. La oposición, porque estaban arriba del ring y ahora el ring continúa, pero el foco cambió, digo. ¿Ves que esto le sirve, le ayuda o volverán otra vez a las peleas? No sé, ¿cómo cerrar sobre todo a Juntos por el Cambio y la presencia disruptiva de mi ley? Uno puede decir en primer término que por supuesto la oposición encuentra en esto una oportunidad de reforzar sus mensajes críticos porque siempre que hay aumento de precios, aumento de inflación, aumento del dólar, el oficialismo se debilita. Después veremos qué sector de la oposición es el que eventualmente saca más ventajas. De hecho, uno podría decir que hasta en términos políticos esto constituye un recreo, sobre todo para Juntos por el Cambio, que venía a lo mejor con ciertas aperezas en el plano de sus internas. En cuanto a mi ley, el hecho de una alteración en los indicadores macroeconómicos de alguna manera le da cierta centralidad en tanto y en cuanto él es el que viene insistiendo con banderas como golaizar y es el más radical respecto a los cambios que hay que ejercer en el sistema económico. Así que él está hoy en muchas encuestas liderando en términos individuales, no por espacio, porque en el caso de él la coincidencia entre su persona y el espacio es idéntica, la intención de voto. Y esto es la confirmación de que en las últimas semanas, en los últimos meses es el que se ha visto más favorecido porque lo cierto es que el gobierno que se ha deteriorado mucho en las encuestas de opinión y ha caído no ha necesariamente tenido como contraparte el crecimiento del Juntos por el Cambio que más bien se mantuvo, sino precisamente el del líder libertario. Sí, y con lo cual uno podría pensar que muchos peronistas están votando a Milay, ¿no? Exactamente, yo creo que en algún momento algunos establecieron que si crecía Milay esto era beneficioso para el oficialismo porque le sacaba todos los votos a Juntos por el Cambio y la realidad parece estar mostrando otra cosa, parece estar mostrando que sería un toma todo de distintas fuerzas políticas. Gustavo, gracias por tu tiempo, te mando un gran abrazo y bueno, en cualquier momento la seguimos, muy amable, un abrazo grande Hugo, buena semana. Listo, Gustavo Marangoni hablaba con nosotros, el hombre es analista, es consultor, los temas de política por supuesto no le son ajenas, muchos años durante su trayectoria como funcionario acompañando a Daniel Scioli y ahora desde el sector privado con una consultora de análisis de la opinión pública.